Este año ha arrasado, ¿no? Pues la verdad que sí, que estamos muy contentos y el caballo me ha dejado de enseñarlo como yo lo tengo tomado y ha salido todo como esperábamos, como quería que saliera. Este es un 5-5 y que me gusta ponerlo después para el paso de la lengua, para que estén más cómodos en la boca y tengan más relajada la lengua, ¿sabes? Sí, me gusta ponerlo con calma, que salgan despacio, salen fríos de la cuadra y no me gustan que se pueden lesionar pronto, ¿sabes? Ahora cuando cambie la incruación, ahora nuestra rienda exterior pasa a hacer la de fuera, que es la que siempre es la rienda exterior, que es la de fuera, la rienda interior, la que siempre coge y suelta, es la interior. Por ejemplo, aquí aprieto un poco la pierna y yo voy poniendo presión por delante. Él tiene que esperar a que nosotros pidamos el cambio, si no lo pedimos tiene que mantener, tiene que mantener el galope y no cambiarse. ¿Qué dices, José María? ¿Qué pasa? ¿Cómo está, hijo? Me alegro de verte, hombre. Me alegro mucho de verte y yo. Te voy a hacer un guadalmé curioso. Pues esto es una idea extraordinaria. Tú sacas aquí, y sacas las cabezas que tú quieras. Esta potrena, que es una montura mixta, y la verdad queda muy bien, muy ligerita. Pero tú sientes que espalda, y sientes que curtín el caballo. Y de monta, es muy elástico, José, de monta, es muy elástico, tiene muy buen... Tiene unos tres aires buenos, el pásor, todo tiene que alope. Ya tú vas jugando, si te tiras para arriba, te coges un poquito de abajo, te tiras de abajo, te coges de arriba, y ya vas cogiendo el ritmo. Pero para tú imprimirle un caballo chispa, tiene que estar muy templado y muy bombado, ¿eh? Pues como usted ha pasado de huerta, ya la chispa se acaba, ¿eh? Con la rienda este nieve, que lo hayan curvado a la derecha, y batiendo los pies. Y ahora tiene que salir con la mano, con la que sea, con la derecha o la izquierda, pero tiene que salir con la impulsión para adelante. A mí no me importa que me deje los pies atrás al principio. Yo lo que quiero es que vayan derecho y tranquilo. ¡Suscríbete al canal!